Entonces, yo les voy a hablar primero sobre qué es bioconductor y Lali ya les va a hablar un poco más sobre el RNA-C, que es célula única y OSCA, que está cómo se conjuntan con bioconductor Primero, ¿qué es bioconductor? Para saber más o menos qué es bioconductor primero vayamos a CRAN CRAN es la página a la que seguramente todos ustedes tuvieron que acceder, o al menos la mayoría para ir a descargar R Entonces, aquí es donde podemos encontrar las versiones para ejecutar para instalar R en una máquina Linux en una máquina Mac o en Windows Pero CRAN no es solo este lugar donde podemos encontrar los archivos para instalar R CRAN también es un repositorio de paquetes de R Esto quiere decir que dentro de CRAN vamos a tener bueno, van a ser archivados diferentes paquetes que cumplan ciertas normas Aquí en Task Views podemos ver más o menos cómo están siendo organizados estos paquetes Entonces, por ejemplo me interesa el Machine Learning Aquí voy a la categoría de Machine Learning Entonces, aquí me dice quién está manteniendo esta parte y cuáles son estos paquetes que hay que tienen que ver con Machine Learning Entonces, Bioconductor es básicamente como lo mismo que CRAN pero tiene un objetivo diferente y reglas diferentes El objetivo de Bioconductor es proporcionarnos herramientas para que podamos analizar y comprender datos genómicos de High Drupal Vamos a utilizar el lenguaje de R y va a ser este código abierto y pueden apoyar con el desarrollo Va a tener dos lanzamientos cada año las actualizaciones y tiene una comunidad activa También pueden acceder a Bioconductor por medio de estas máquinas Amazon Machine Image o imágenes de tipo Docker Aquí Leo tiene un archivo por si quieren ir como un poquito más a fondo de cómo iniciar con Bioconductor Pero bueno, eso lo pueden checar Entonces, pues, este es un repositorio donde van a guardar estos paquetes que tengan que ver con análisis de datos genómicos y podemos conocer un poco más sobre su organización y todo esto si le damos clic aquí en About En esta parte tenemos, pues, la misión de Bioconductor Que sean los paquetes desarrollados en R que puedan ser colaborativos que pueda ser el código open source código abierto y que nos permita hacer investigación reproducible que no cada quien tenga como sus tipos de datos y sus propios workflows Otra de las cosas que me gusta mucho de Bioconductor es que tiene como diferentes comunidades y como diferentes pequeños consejos y un equipo core Dentro de los consejos vamos a tener este consejo científico que va a ser como de orientación externa y van a supervisar como la visión científica tiene científicos que tienen que ver con análisis estadístico de datos genómicos también tenemos este consejo que es un consejo técnico ellos se dedican a desarrollar estrategias como que para que esta infraestructura sea viable a largo plazo que se pueda seguir haciendo un manejo de paquetes que puedan subir paquetes también estar checando y actualizando la página web o el Slack y también tienen uno de comunidad que es el que ayuda a que tengan interacción entre usuarios y desarrolladores y entre sus funciones también coordinan actividades de capacitación y divulgación entonces aquí podemos ir abriendo cada uno de ellos como para ver quiénes son estas personas el técnico y por último el de comunidad del cual es parte de Leonardo Collado en general lo que hacen son estas actividades como para que más gente vaya aprendiendo y formando parte y puedan no solo tener como usuarios que puedan utilizar sus paquetes sino también estos usuarios puedan convertir a su vez en desarrolladores también hay un equipo core que se está aquí el core team entonces muchas de estas personas son pagadas por bioconductor para estar dando ayudas entonces esto causa una gran diferencia con respecto a CRAN porque no es lo mismo tener voluntarios que pues dan sus ratos libres de repente o quizás no tienen una preparación completa pero pues tienen ganas de apoyar a que tengas gente que oficialmente sabe cómo ayudarlos no estoy segura de si el equipo core me imagino que si tiene que tener cierta capacitación no sé si un certificado como tal porque ellos sí tienen que saber cómo ayudarte y les pagan para eso ese sí es su trabajo de los otros me parece que pues básicamente son gente que se puede unir dependiendo de sus intereses o de lo que sepan pero el equipo core sí necesita tener ciertos conocimientos específicos para apoyo ahora si volvemos al home pues nos interesa saber dónde están los paquetes qué es lo que está almacenando bioconductor entonces para esto primero hay que saber que hay cuatro tipos de paquetes en bioconductor uno que es el tipo principal va a ser el de tipo software que en su mayoría es aportado por el usuario entonces son análisis específicos específicos es un tipo de software diseñado para analizar algo y algunos de estos no solo es como de los usuarios también gente que está siendo pagada por bioconductor los desarrolla también hay los de anotación que pues como su nombre más o menos lo explica es facilitar esta interacción con anotaciones con bases de datos genómicas que sean muy utilizadas porque por ejemplo o sea siempre puedes tú crear tu propia función que vaya leyendo un html o que use las herramientas que te van proporcionando las diferentes páginas pero pues siempre es un rollo estar checando cuál es la la nueva sintaxis o cosas del estilo entonces es de mucha utilidad tener estos paquetes de anotaciones para ya solo dedicarte a usarlos también están los datos de tipo experiment que van a contener datos este que sean como de algún artículo o datos que se vayan a utilizar en ejemplos como para algún software de bioconductor en su mayoría son aportados por el usuario y creo que es más una como recomendación como que no sean muy grandes que sean de alrededor de menos de 5 megabytes pero pues hay paquetes de muchos gigas entonces pues no es como una regla dura y también tenemos el tipo de paquete workflow este tipo de paquete pues es lo mismo el nombre más o menos nos lo dice lo que va a hacer es que es un flujo de trabajo entre diferentes paquetes de bioconductor que te llevan a un cierto tipo de análisis entonces por ejemplo aquí tenemos el de software annotation experiment pero bueno o sea mientras tanto aquí tienen estos links como para ver específicamente cada uno de estos paquetes entonces aquí estamos viendo los de software entonces primero vamos a tener el paquete este como se llama quien está manteniendo el paquete y cuál es más o menos el título que te va a dar más o menos una idea de lo que va a ser este paquete y así lo vamos a tener en todos por ejemplo algo que estaría interesante quisieran por ejemplo Leo tiene aquí su su liga de paquetes en su github el github.io pero bueno su página es un poco más compleja bueno bastante más compleja entonces aquí este ustedes pueden hacer su su liga de paquetes y mostrar cuáles son todos los paquetes que tienen ahorita les voy a explicar más o menos qué significan estas etiquetas y pues bueno él de esta manera es más fácil como que compartan qué ha este ha trabajado pero bueno esta lista pues no es muy amigable si si ustedes quieren buscar algún tipo de paquete en específico no entonces aquí lo que vamos a hacer es que nos vamos al valloconducto bueno al home y en este cuadrito de install podemos ver estos dos mil cuarenta y dos paquetes que tienen de software los de annotation data y los de workflow siempre son como muy poquitos este bueno entonces aquí estamos en biosivius estamos viendo todos los paquetes y tenemos estas como cuatro ramas principales no van a ser estructuras de tipo árbol como vamos a poder ir investigando estos paquetes por ejemplo en software tenemos el paquete recount 3 y un paquete no necesariamente tiene que ser parte de solo una de estas ramas por ejemplo recount 3 se encuentra dentro de software asidomain y gene expression aquí está pero este pues como también tiene que ver con expresión diferencial también podemos irnos a biological questions y differential expression y otra vez aquí está recount 3 entonces pues un paquete puede ser parte de varias ramas y además podemos hacer búsquedas de texto aquí no muy sencillas no sé yo aquí en workflow step este quiero algo de visualización que sea interactiva no entonces aquí está por ejemplo el paquete de glima que dice que hace gráficas html interactivas o por ejemplo ic igual como un objeto summarized experiment interactivo sí entonces así podemos ir checando los paquetes pero ahora ya ubicamos el paquete que es de nuestro interés ahora qué hacemos con eso entonces vamos a ver cómo es la estructura de uno de estos paquetes para acceder a estos podemos escribir este mobile conductor packages y el nombre del paquete me interesa ver qué es recount o por ejemplo summarized experiment entonces nada más packages experiment o dando clic desde los que teníamos aquí lo primero que vamos a tener son estas badges que son unas etiquetas entonces esto nos puede resumir rápidamente la información sobre el paquete por ejemplo este de platforms va a decirnos en qué plataformas está funcionando por ejemplo si dice all quiere decir que funciona en mac en windows y en linux el rango es este según qué tanto es descargado basado en cuántos paquetes hay por ejemplo de software que eran 2041 este es el 228 esto es un muy buen indicador de qué tanto caso le hace la gente que está manteniendo el repositorio porque este de support muestra la actividad qué preguntas se han hecho los últimos seis meses y cuántas de ellas se han respondido entonces en esta parte de recount se hicieron dos preguntas el último mes y hay dos preguntas respondidas entonces pues sabemos que probablemente si hacemos una pregunta sí nos van a responder ahora Inbayose te habla de cuánto tiempo lleva este paquete en bioconductor este build nos habla de cómo de si se está ejecutando bien dentro de las máquinas virtuales de bioconductor por ejemplo le doy click este y me dice que en la de linux está bien en esta de windows server hay un error y en esta de macOS este hay otro error entonces nos habla de cuál es la cómo es el estado de ese paquete dentro de estas máquinas pero por ejemplo si nos vamos a recount 3 el build dice ok está funcionando dentro de todas las máquinas ¿cuándo fue la última vez que se le hizo algún cambio al proyecto y las dependencias que se necesitan para instalarlo recursivamente entonces pues ya nada más en este cuadrito yo ya supe como si la gente lo está usando mucho lo está descargando mucho si me si están poniendo atención como a la ayuda si puedo usarlo en la plataforma que me interesa y si está funcionando en máquinas virtuales como que las pruebas estén bien y bueno si está haciendo como si lo están cambiando constantemente o recientemente luego tenemos este párrafo de descripción del paquete nos va a decir el autor si tiene este ORCID nos pone un link a su página entonces podemos ver algo sobre el autor quien está manteniendo este este paquete y dónde podemos localizarlo bueno más bien cómo y cómo podemos citar el paquete que nada más este podría correr esto y ya debería crearte la cinta también tenemos cómo instalarlo dentro de R también puedes ver si tienes otras versiones de R puedes ver como otras versiones que hay más viejitas y puedes ver la documentación entonces estas son viñetas les dicen viñetas a estos como cursitos o tutoriales y pues bueno estas viñetas los autores pues van a explicar como las diferentes funciones de estos paquetes pues en general nos pueden ayudar mucho como a dar nuestros primeros pasos con ese paquete no aquí por ejemplo nos dice cómo pedir ayuda eso va a depender obviamente de quién haya generado el paquete no entonces también es importante pues checar esta información porque si si no están poniendo buenas guías y no están respondiendo preguntas probablemente vas a pasarte un mal rato intentando usar el paquete pero bueno en este caso vemos que está muy documentado y podemos ver diferentes cosas este puede haber varias aquí está en html en rscript pdf texto luego tenemos esta sección de detalles entonces aquí vamos a tener los términos de biosivius estos términos si se dan cuenta son los términos que teníamos en nuestro arbolito coverage data import differential expression gene expression bueno estas tags estas descripciones sobre como general en general de que se trata el paquete en que versión está desde hace cuando está en bioconductor cosas que más o menos ya vimos un poquito arriba que tipo de licencia tiene de que este otras librerías depende cuáles va a importar este ni cosas por el estilo en general suelen tener el url hay algunos que no pero pueden tener este url que te va a llevar directamente al al código fuente no entonces a pesar de que pues si está padre tener las viñetas para buscar toda la información que necesitamos siempre hay algún detalle que pues puedes entender mejor viendo cómo se creó no entonces aquí yo puedo entrar al código fuente este son las viñetas y me voy directamente a sus archivos punto r y ya no aquí me dice pues me explica cómo se creó esta función y para qué eso entonces puedo tener todavía más información sobre cómo funciona y bueno también aquí podemos ver este cómo hacer las instalaciones no ahora bioconductor en general tiene dos tipos de ramas una que es release que por ejemplo podemos ver aquí este paquete es release que es la versión ahorita 3.13 y una que es devil que es de development de desarrollo que ahorita es la 3.14 entonces pues esto es todo lo que está como en desarrollo paquetes relacionados con esta nueva versión por ejemplo aquí tenemos este recount si vemos aquí no estamos en el en la otra rama sino que estamos en la de development y podemos ver información de ese paquete igual que en los otros como preguntaban cada seis meses lo actualizan en abril y octubre mientras que R es actualizado una vez al año en abril y bueno como habíamos visto aquí pues este todo el software que he subido se va a probar en estas máquinas de mac de windows y linux y también en bioconductor dentro del home podemos ver aquí en noticias como que salió la 3.13 esto nos va a hacer un resumen de las cosas nuevas de bioconductor 3.13 entonces aquí dice como ahora consiste de 2042 paquetes de software 406 experimentos como empezar a usar bioconductor como hacer la actualización y también vamos a tener una lista de todos los paquetes nuevos que se han ido agregando aquí están como 133 de software aquí lo podemos ver más sencillo en el de content porque esa lista va a estar larguísima también podemos ver los de data experiment los nuevos que salieron de anotación los nuevos que salieron de workflow en nuevos libros y también cosas importantes sobre quizás paquetes que ya usaban o de los paquetes nuevos cuáles son como las noticias y también aquellos paquetes que ya fueron deprecados y que ya probablemente ya no van a tener mantenimiento ya no van a pasar a esta siguiente versión y bueno por ejemplo aquí en el R Stats Club en el que está Leo se me hace una actividad súper interesante porque como si no me equivoco como que se repartieron bueno buscaron paquetes que les interesaran usar dentro de los nuevos paquetes e iban haciendo como un resumen entonces aquí hicieron su resumen sobre la versión 3.8 entonces la actividad se me hace súper padre porque es así o sea sería pesadísimo que una sola persona se ponga a revisar estos 133 paquetes y pues que vaya haciendo sus resúmenes y de lo que le puede servir pero pues si como un equipo o un laboratorio se van repartiendo información o buscan cosas como de ah pues busca algo que tenga que ver con nuestro tema este y tú sobre un workflow de esto pues está súper padre ¿no? y este que empiecen a aprender a usar los nuevos y vean que les sirve o que no pero bueno este es el resumen como del 3.8 y también otra cosa que podemos hacer este aquí en bioconductor es que aquí abajito abajito de todas solo del home vamos a ver esta ventanita como de eventos entonces aquí podemos ver el calendario este podemos ver este evento el y aquí tendremos este ya como enlistado ¿no? no en el calendario si quieren ver de una manera más sencilla entonces podemos ver los cursos que vienen cursos que nos interesen y también guardan todos estos cursos pasados pues también está súper padre ¿no? porque tienes acceso a toda esta información de cosas que quizás alguna vez no pudiste tomar o te gustó este algún ponente y pues poder checarlo aquí pues pueden irlos checando aquí está análisis de datos de guerra con bioconductor y también aquí arribita están los materiales de estos cursos de estos eventos entonces de algunos hay las slides en los videos puedes ver de qué fecha este si fue un workshop una conferencia y pues hay un montón son 394 y por ejemplo aquí Leo nos puso una liga al bayo ay me está fácil no quería salir a los bayo workshops del 2018 creo ¿dónde quedó? 2019 perdón entonces cada uno de los ponentes como que hizo su capítulo del libro entonces tenemos cosas bien padres aquí está el de Oscar orquest thing single cell analysis with bioconductor este entonces pues todo esto es información y cursos que podemos tomar también hay algunos en español por ejemplo este que me parece que es el que organizaron el año pasado pues lo pueden leer en español y también hay otras herramientas este por ejemplo aquí Sean Davis hizo una hizo una plataforma llamada orquestra entonces aquí hay este alrededor de 50 workshops y pues ustedes pueden trabajar con máquinas ya precargadas este máquinas virtuales que tienen Jupiter RStudio Shell RStats Python y pueden sencillamente solo dedicarse como a aprender el curso sin tener que estar sufriendo con que voy a instalar que versión y cosas del estilo no solo este solo lo usan y ah bueno pues la parte como súper importante de bioconductor que es esto de la de la comunidad pues lo podemos encontrar aquí tienen un slack se pueden unir entonces ya aquí se unen ahí pueden comunicarse con otros usuarios o con otros desarrolladores y pues hacer preguntas o no sé dar ideas de algún proyecto o buscar gente que quiera trabajar con ustedes en algún proyecto y también tienen este sitio web de ayuda aquí vamos a tener como todas las preguntas cuántas veces lo han visto cuántas respuestas tiene y también va a tener estas etiquetas estas etiquetas pues además de ayudar a mantener un orden dentro de las preguntas cuando tú haces una pregunta y pones una etiqueta se manda un mensaje automático a la persona responsable de mantener este paquete entonces por ejemplo yo le doy clic a esta etiqueta y me va a mostrar todos aquellos que tengan que ver con este programa porque probablemente algo que yo me estoy preguntando alguien ya tuvo algún problema con eso y ya se lo resolvieron entonces pues esto es súper útil una forma como de aprender sobre los paquetes siempre es como resolver estas dudas porque muchas veces la manera en que cómo vas a resolver esa duda te ayuda a comprender mucho más a fondo las funciones tienes que buscar como la raíz del problema entonces vas viendo más o menos cómo funciona entonces me parece que Leo luego les propone a la gente que se pongan a responder preguntas de algún paquete y es así como van aprendiendo más o menos este como los gajes de esa de esa paquetería y sus usos también aquí tienen como buenas prácticas para hacerlo como recuerda ser amigable o sea te están pidiendo ayuda no hay por qué ser agresivo grosero para eso está la comunidad para ayudarse entre ellos el build es este lo que hacen en bioconductor es que tienen máquinas virtuales en estas máquinas virtuales van a instalar pues hacer el build no instalar y correr estos programas estos paquetes y te van a decir si están corriendo bien o si tienen algún error entonces este build por ejemplo aquí marca este que hay un error no entonces está fallando en windows este en 2019 y en linux pero sabemos que está funcionando bien en mac os no hace rato estaba ah esto es de desarrollo ya si no esta es la de desarrollo entonces me imagino que como están haciendo cambios han de tener todavía algunos errores entonces podemos irnos a la rama de y aquí vemos que está el build tiene que decir como que todo está bien en todas nuestras maneras así también este es el twitter de bioconductor entonces aquí hay noticias de paquetes cosas interesantes sobre bioconductor que me parece también las pueden ver en la ayuda de bioconductor creo que también tiene su sección de noticias ajá tiene como esta sección de noticias y bueno ahí pueden mantenerse informados sobre los paquetes y todas estas cosas y creo que eso sería todo de mi parte como yo con doctor no sé si tengan más dudas este ok entonces vámonos a la parte de ssrna ahora ahora vamos vamos a ver la parte de ssrna y oscar pues nada más aclaramos como igual que toda la anterior pues estamos basándonos en el libro de oscar y en este caso en las diapositivas y en el curso en general de de este mismo pues de oscar bueno pues este seguramente ellos están como familiarizados con la noción de qué significa single cell y sobre todo en RNA y sí porque pues está single cell para otro tipo de ómicas cosas metabólicas o proteónicas pero pues en este caso nos referimos a la secuenciación de RNA transcritos a nivel celular no es algo reciente creo que no debe tener más de cinco años creo que pero ahí anda la fecha pues antes te hacían en bulk o sea agarras tal vez si te interesa el tejido de corazón pues agarras o aquí por ejemplo en la imagen que está pues el hígado antes del single cell pues no tendrías la resolución de checar celulita por celulita ¿no? entonces tendrías como algo más este pues desordenado desde este punto de vista pero pues bueno o sea actualmente se siguen tratando de hacer nuevas técnicas para tratar de mejorar todo pues sí aquí nada más como el workflow rápido ¿no? o sea como pues al principio vas a tener tus células dependiendo de en este caso es algo medio sólido o conjugado entonces pues vas a querer separarlas ¿no? y ya cuando las tengas separadas pues realizarás la lisis obtendrás el RNA este harás el DNA o sea la hebra complementaria y harás sus librerías ¿no? las secuencias y pues lo demás sería la parte de análisis entonces pues como decía o sea lo nuevo aquí es solo que tenemos la resolución a células únicas como este cuadro está bonito porque creo que nos da la diferencia entre qué podría sacar con un single cell y qué podría sacar con un RNA sick bulk ¿no? por ejemplo tienes en este caso pues son seis celulitas y podemos ver ¿no? digamos que los colores representan distintos genes tienes verdes rojos azules si se dan cuenta pues no todos se expresan a la vez ¿no? y pues no sé por ejemplo acá en bulk pues el análisis te diría bueno pues conseguiste xyz ¿no? y está en estas cantidades pero por ejemplo de si lo fueras a revisar desde el single cell podrías checar como ah bueno en esta matriz de coexpresión que notamos que el rojo y el azul nunca están juntos ¿no? y este entonces pues eso ya te puede dar otro panorama de no sé dependiendo de lo que estos genes signifiquen en la célula pues ah bueno este ahora sabemos cómo cómo opera mejor este las rutas o conjuntos de genes en expresión conjunto y pues bueno se puede usar por eso la heterogeneidad de las células entonces esto antes no se podía hacer ahora pues si es posible y cada vez va a ser más refinado el asunto y pues en desarrollo sobre todo en los estados tempranos ¿no? que pues si tienes organismos multicelulares pues cuando tienes estadios de no sé cuando apenas son 10 11 12 divisiones pues digamos que con otros métodos no podría este o a lo mejor no te da la información que requieres ¿no? como como vimos aquí entonces pues eso está está padre que que ahora cada pues no sé cada año puedas encontrar nuevos este descubrimientos en desarrollo de distintos modelos y bueno nada más les puse como un ejemplo de pues está la clase de células humanas y pues aquí está la liga ¿no? o sea pueden entrar y más o menos se ve así y este pues aquí en métodos pueden poner single cell RNA SIC y de otro tipo o sea no solo hay de este tipo ¿no? pero o sea puedes encontrar de todo este y pues está padre como para checar igual pues estos son los esfuerzos colaborativos de todo el mundo en tratar de crear herramientas para visualización o compartir datos de manera más amigable y bueno les voy a enseñar en este diapositivo nada más tengo los como los métodos más los primeros que salieron de para tratar de hacer este el single cell ¿no? pues que es por dilución microscopía y el láser ¿no? pues o sea si notan pues es es bastante técnico en el sentido de que pues aquí hay una personita agarrando la pipeta y básicamente de la expertise de esta persona depende que no haya contaminación y que puedas aislar la célula ¿no? en esta manera está igual y pues aquí la diferencia sería que podrías hacer este guardar el espacio en el que de la muestra ¿no? o sea pues agarras una sección de pues típico tumor o este embrión y dices bueno voy a cortar la sección tal y ya este pues de manera más sistemática bueno incluso no tanto pero pues ya puedes este ver físicamente en qué de qué espacio agarraste ¿no? en cambio pues en estas pues ya tuviste que haber diluido tus células entonces no no sería posible y bueno o sea ahora ya no están como en esto estos son como los más recientes creo que este es más reciente un poco estos dos son un poco más recientes este es citometría de flujo ¿no? o sea tienes el citómetro y vas a pegar marcadores en las superficies de las células y dependiendo que marque las vas a ir separando ¿no? entonces esto te ayuda pues a tener incluso esto puedes usarlo en algo que no es single cell ¿no? o sea solo quiero ah pues separarme las células CD4 CD8 y las que no sean ¿no? y ya pues haces tu RNA-Cit normal pues estos micropozos son básicamente pocitos chiquititos donde caben las células ¿no? y lo interesante aquí es que igual con microscopía puedes checar cuando ahí se meten varias células ¿no? o sea los dobles entonces pues las eliminas ¿no? pues esta no la quiero bueno esta sí y así entonces pues en ese sentido no obtienes tantos obtienes más células aisladas y en microfluidos pues lo interesante es que o sea esto controla totalmente los fluidos entonces es muy preciso igual es para separar células solo que de este me parece que hicieron hay como fusiones con droplet que es una tecnología como que básicamente te pone tus células en como en burbujas o como lo llamaríamos gotitas pues ¿no? y estas gotitas pues ya tienen básicamente todo lo que necesitas para armar las librerías ¿no? para para que no se junten con las demás entonces sí lo interesante también es que aquí no usas tantas células como en un citómetro creo que son como ay no no les quiero mentir mejor les digo pero es muchísimo como 10 veces menor de lo que podrías tener en un citómetro ¿no? o que requieres en un citómetro y pues eso o sea ya todo viene integrado en como estas cajitas y pues eso va a ser menos contaminación que por ejemplo estos métodos igual esta de esto pues o sea las tecnologías varían en muchísimas cosas ¿no? y voy a mencionar algunas pero pues ya vimos como las técnicas para selección pues los métodos de secuenciación que voy a usar y qué es lo que obtienes al final y pues aquí está ¿no? la manipulación lásers lo de packs de citometría los fluidos los fluidos los fluidos con las gotitas los pozos y el nuevo que les voy a platicar entonces el primero que vamos a achicar es como los transcriptos completos contra el cinco prima tres prima que podemos ver aquí ¿no? estos son de tres prima y cinco prima o sea no te va el transcripto completo y este es el que sí te permite el transcripto completo bueno pues los transcriptos completos son como smart sec ¿no? que es como medio conocida entonces lo interesante aquí es que como tienes el transcripto completo podrías hacer análisis de isoformas ¿no? que tienes splicing alternativo entonces aquí pues pues te sirve para estos análisis ¿no? en cambio no podrías realmente hacer el tres prima o cinco prima para análisis de isoformas de igual manera puedes hacer expresión alélica y este y son de baja expresión o sea la smart sec funciona con muy poquita cantidad de de células este y de material entonces este pues no no tienes tanto problema ¿no? dependiendo de tu modelo también y el tres prima y cinco prima lo bueno que tiene es que les puedes agregar los umis que son identificadores únicos moleculares y básicamente te ayudan a a checar cosas técnicas dentro de todo tu proceso de obtención de tus secuencias ¿no? entonces son secuencias conocidas y se añaden antes del PCR ¿no? entonces por ejemplo tienes una hebra aquí se le une el lumi uno por decir algo y acá el lumi dos entonces cuando tú ya tengas tus resultados puedes checar cuántos unos hubo ¿no? y cuántos dos y cuántos tres entonces si en algún momento ves que hay demasiados unos y los demás ¿no? o bueno o sea por una exageración puedes este pensar que algo hubo mal en tu o sea en toda tu pipeline y básicamente puede llegar a ser inservible llegar a ser pero muchas veces solo se en los controles de calidad que vamos a ver este vas normalizando y este adaptando este tus tus counts para que coincidan con cosas no tan exageradas de amplificación ¿no? porque si no te quedarías con demasiadas ¿cómo decirlo? pues si son duplicados de PCR entonces no es que haya demasiada expresión de eso solo que en el PCR se amplificó de más y esto pues también te sirve para hacer expresión diferencial de genes ¿no? si no te importan estas cosas pues básicamente te puedes ir al tres prima cinco prima ¿no? que según yo es más barata entonces también eso ¿no? o sea si no tienes tanto presupuesto y te conviene o sea como dentro de esto te conviene en tu análisis pues es buena idea pero si vas por algo más de esas formas pues definitivamente no puedes usar un tres prima cinco prima ajá entonces bueno las humillas les había dicho un poquito que es pero los spikes son básicamente similares pues sí estas dos son para para checar errores y para tus controles de calidad o sea siempre es recomendable pero no todas las tecnologías te lo permiten por ejemplo acá pues ya veíamos Chromium Dropsec acá Smartsec ¿no? pero de trasletos completos y aquí otra vez los drops para umis y el Smartsec Spiking y el Spiking también son ácidos nucleicos sintéticos que añades a tus muestras son como es como un tipo control entonces igual si tú llegas a ver que hay demasiados Spikings pues tendrías que ir a checar qué pasó ¿no? igual ajustas o definitivamente ya no sirve ¿no? porque dices bueno voy a hacer mis análisis aunque sé que mis Spikings salieron horribles pues al final todos los hallazgos o todos los análisis no van a ni ser reproducible por otras personas con otros datos ni este biológicamente significativos ni nada o sea supáticamente solo es basura ¿no? ajá entonces pues eso muy recomendable ¿no? ah luego tenemos que pues los transcritos de polia y los non-codings ¿no? ¿qué pasa si quisiéramos en nuestra pregunta es acerca sobre este microRNAs o los circulares o algo así pues entonces tendrías que checar como qué plataforma te permite conseguir esos datos pero no sé si estoy mal pero creo que casi ninguna plataforma te lo permite solo pongo MatQ porque encontré este artículo que reportan que si pudieron sacar non-codings ¿no? hicieron una me parece que tuvieron que implementar algunas este primers o algo así para poder conseguirlas ¿no? pero es algo como que igual está en investigación de frontera ¿no? ah entonces sí también ¿no? como pues pensarlo en el momento que uno quiera pues analizar datos de esto entonces pues eso pues bueno algunas cosas que se contemple pues es la cantidad de muestras pues algunas requieren mucho otras pocas pero lo importante sería si nuestras muestras nos lo permiten ¿no? si estamos examinando cosas súper pequeñas a lo mejor nada más tenemos una muestra para todo y no querríamos usarla todas ¿no? la otra es la separación de las células ¿no? pues tenemos las tecnologías tipo droplets que son bastante buenas para esto y pues los citómetros pues la otra es como más técnico como de amanita pues los problemas con la transcripción reversa de que a veces no o sea de que ya las capturaste pero no todas se logran transcribir o incluso esto es un poco más técnico ¿no? como que hay veces que vas a amplificar más zonas de del DNA ya el complemento que otras y esto no va a ser porque existan más cúmulo ¿no? sino por cosas más de accesibilidad o que los oligos queden mejor en esas partes igual el presupuesto ¿no? algunos se van a costar más sobre todo los transcritos completos que los tres prima o cinco prima los dropouts que a veces vas a observar genes que se están expresando pero después ya no entonces como también eso en los análisis de calidad se tiene que checar para eliminar ruido otro tipo de ruido pues sería lo de la cobertura que ya lo habíamos mencionado hace rato lo de la captura que a veces no se captura tanto y en la parte de secuenciación y esto es como muy importante lo de los batch effects ¿no? por librería y digamos que nos dividimos el trabajo en varios días entonces cuando salgan los análisis pues cada batch va a estar con condiciones diferentes y eso puede amplificarse demasiado a la hora de ver los resultados ¿no? entonces siempre hay que tener en cuenta de qué batch viene cada secuencia o muestra o lo que sea y pues eso también pasa a control de calidad súper importante este es el otro que les decía del sky que aquí es donde puedes tener muchísimas muchísimas células y creo que básicamente tú puedes calcular cuántas células puedes llegar a emplear por lo siguiente o sea es un ciclo básicamente en el que metes en pocitos células y por cada ciclo se meten y se salen las células de manera aleatoria a la primera te toco aquí en segunda te toco acá otra vez que vuelva a por acá y así no entonces en cada corrida bueno en cada ciclo tienes que meter los barcodes que básicamente es como una secuencia para identificar entonces pues aquí tienes el identificador uno luego pasas al identificador dos entonces tienes uno dos luego tienes uno dos cuatro entonces el chiste es que son tantos ciclos que es muy poco probable que haya células con este con el mismo identificador en la misma secuencia entonces de esta manera no necesitas realmente separar las células físicamente porque los barcodes te lo van a hacer por ti en este caso por ejemplo puse aquí que puedes tener múltiples muestras pero en ese caso tendrías que separarlas en la primera ronda o sea por ejemplo aquí pones tu muestra uno está el individuo dos y así entonces ya sabes que tu primer barcode te va a indicar a qué muestra pertenece y los demás solo es para poder llegar al nivel de célula única entonces esto igual está muy padre aquí también les puse un artículo donde ven creo que es elegance y usan este método pero está muy muy importante y bueno o sea igual estas son las cosas que están en la frontera en en el todavía estamos procesándola pero todavía no estamos estandarizados completamente ni ofreciéndoles con plataformas comerciales que creo que no sé si les va a mencionar yo creo que si se los va a mencionar este Leo que tiene incluso un paquete para analizar datos de este tipo pues también están las proteómicas lo que les decía de las reneas y las poliá a nivel este de núcleo y pues las cosas genómicas y epigenómicas ¿no? o sea esto se puede unir con otras cosas y entonces todavía te abre más el espacio a descubrir nuevas cosas este y pues aquí les pongo esta liga que básicamente es como pues cuántos paquetes existen para single cell de RNA en el momento ¿no? y podemos ver que hasta ahorita hay como 999 ¿no? pero algunos están publicados otras todavía no se explican y otros están como en evolución y pues no todos son R entonces nosotros de R tendríamos esta cantidad y pues ya vemos como que es el más usado para hacer análisis de esto ¿no? entonces igual puedes ver como las categorías ¿no? como estos son los que los softwares que más abundan y los que menos abundan pero pues sí o sea con el tiempo han ido aumentando y seguieron aumentando y este es un una gráfica que viene como en en el artículo de Oscar ¿no? que bueno dice de paquetes tienes los single cell pero aún así de transcriptómica en general hay muchísimos más ¿no? o genómica que incluso o sea podemos ver como las diferencias ¿no? y pues esto se publicó en el 2020 me parece entonces pues su análisis tampoco llega a nuestros días y todo es que no hay que oír pues bueno o sea esto lo voy a mencionar realmente en un momento pero pues es que es importante dentro de de tus cosas cuando vas a armar tu experimento que incluyas controles ¿no? y réplicas o sea no puedes solo irte con sin réplicas porque entonces no no podrías compararlos también y no podrían o sea solo sería algo de tu muestra y no algo que puedas extrapolar también y que hay que es importante lo de los baches ahorita también checamos eso y pues que no podemos agarrar las células individuales como réplicas o sea no podemos decir la célula 1 es la réplica de la 2 y así y bueno nomás aquí pongo que a veces también valdría la pena preguntarse y retroceder como en serio este mi experimento tiene que ser con single cell o podría hacerlo con el que no es single cell ¿no? es como más general y pues obviamente eso va a depender de cada quien y de lo que se busca ¿no? a veces es muy claro que no puedes cambiar de enfoque bueno esto es el libro que hicieron con la la comunidad de By Conductor aquí tenemos algunos nombres de los autores y pues lo pueden checar en este vínculo ¿no? igual en los books que tenemos del curso está ligado entonces en cualquier lugar puedes conseguirlo fácilmente es online ¿no? este y pues básicamente te lleva por todo todo los análisis que se pueden hacer de single cell para By Conductor con paquetes de By Conductor ¿no? entonces nada más para recordar pues obviamente lo que vamos a ver aquí no siempre es para no siempre se va a hacer para lo mismo ¿no? o sea tienes que adaptarlo a a tu proyecto a tus a tu modelo a como habían dicho antes a la tecnología en la que está hecho contemplar los errores que tuviste dentro de todo tu pipeline de experimento para obtener la frecuencia todo eso ¿no? solo hay que tener en cuenta que es muy necesario todo el tiempo estar explorando los datos y ver qué nos pueden decir ¿no? básicamente este es el workflow ¿no? este lo del diseño experimental el procesal pre-procesamiento de datos cuando ya los importas AR el procesamiento de datos que empieza con la normalización perdón no el análisis de calidad o sea aquí haces un análisis un control de calidad y vuelves a hacer otro control de calidad y yo diría que es lo más importante ¿no? este luego ya puedes hacer análisis como clustering pues el expresión diferencial este anotación análisis de trayectorias y pues estas cosas como más visuales e interactivas pues obviamente esto no estas dos cosas no las vamos a ver aquí en el curso o sea los voy a decir muy rápido pero ya no tengo tiempo pues esto lo primero ya les dije ¿no? o sea pues hay muchos tipos de tecnologías y va a depender mucho de muchas cosas este y que los controles son necesarios ¿no? a veces vamos a tener que gastar un poco más porque pues a veces incluir algunos controles pues cuesta muestra pero pues es muy necesario hacerlo y bueno aquí les pongo uno de los baches que creo que es muy muy importante por ejemplo aquí vemos que usan grupo 1 grupo 2 y grupo 3 y básicamente lo mandan como este es el batch 1 este es un batch 2 y batch 3 ¿no? entonces a la hora de analizar es probablemente que no sé haces un un análisis de componentes principales y aquí te queda uno acá te queda otro y acá te queda otro y entonces dices ah wow este que diferentes ¿no? pero pues dices no a ver espérate hiciste batches diferentes entonces obviamente esto no sé la persona estaba muy cansada cuando lo hizo aquí este usaste otro otros reagentes para las fórmulas aquí no sé pues te tardaste mucho tiempo o lo que sea ¿no?